El episodio 4 de The Last of Us nos había dejado con más dudas que certezas. No solo quedaba la intriga del cliffhanger final con Joel y Ellie apuntados con armas, sino que también nos quedaba saber quiénes eran Henry y Sam, por qué eran tan importantes para Kathleen, la líder rebelde, y además queríamos saber qué se escondía debajo de la Tierra. El capítulo 5 llegó para dar respuestas a todas esas preguntas, mientras la historia de Joel y Ellie sigue avanzando. Hoy analizaremos y explicaremos cada detalle importante del episodio 5, acompañado con algunas diferencias y referencias al videojuego, así que ponte cómodo y disfruta del video. Antes que nada te advertimos que hablaremos con spoilers, así que si aún no has jugado The Last of Us y no quieres perderte ninguna sorpresa mientras lo haces, o no has visto el capítulo 5 de la serie, te recomendamos darle pausa y volver cuando ya sepas todo sobre ese mundo. También recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que subimos un nuevo video. Y ya que estás por ahí, por favor déjanos un like, eso nos motiva mucho a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Antes de encontrar a Ellie y Joel apuntados, el quinto episodio comienza mostrándonos otra historia, la revolución de Kansas y como consecuencia la de Henry y Sam. Si ya habíamos tenido algún indicio por la personalidad de la líder Kathleen, terminamos de confirmar la violencia con la que se manejan los rebeldes de la zona. Asesinan a sangre fría a cualquier integrante de Fedra, incluso acuchillándolos un sinnúmero de veces. Esto no hace más que sembrar terror en Henry y Sam, dos hermanos que, junto al doctor que habíamos visto en el episodio anterior, intentan esconderse, ya que son las únicas personas que a los rebeldes les falta capturar. A través de Kathleen empezamos a saber por qué son tan buscados. Henry es un soplón. Los soplones de Fedra son personas que se hacían pasar por rebeldes para brindarle información al gobierno e intentar detenerlos. Si bien luego sabremos más, se empiezan a ver las diferencias entre la historia de Henry y Sam. En el videojuego, tiempo después del nacimiento de Sam, sus padres murieron y Henry se hizo cargo de cuidar a su hermano. Ambos se unieron a un grupo de supervivientes, pero por sugerencia de una persona dentro del grupo, fueron a la ciudad de Pittsburgh en busca de provisiones, pero fueron emboscados por los cazadores, que serían los rebeldes en la serie. Los hermanos fueron los únicos sobrevivientes, escondiéndose en un edificio de oficinas cerca del punto de control de los cazadores. Particularmente, el personaje de Sam tiene algunos cambios pequeños, pero importantes. En el videojuego, no es sordo, pero en la serie sí, y está interpretado por Kayvon Woodard, un joven actor que tiene esa misma condición en la vida real. Otro cambio es la edad. En el juego, Sam tiene 13 años, lo que lo convierte en un adolescente, mientras que en la serie, con tan solo 8 años, es un pequeño niño. A través de estos dos personajes, empezamos a conocer cómo fue su recorrido desde la revolución, hasta encontrarse con los protagonistas. En un comienzo, se esconden en una especie de ático junto al Doctor, con comida para tan solo 11 días. Luego de conocer el origen de todos los dibujos que habíamos visto en el episodio anterior, sus provisiones empiezan a acabarse, y el Doctor decide salir en busca de más. Como nunca regresa, los hermanos no tienen otra alternativa que abandonar el lugar. Segundos antes de lanzarse a las calles, Henry observa a un hombre combatiendo contra los rebeldes. Era Joel en el capítulo 4. Esto hace que los planes del hermano mayor cambien, ya que ha encontrado a un posible aliado. Por eso esperan a que se duerman, y los despiertan apuntándoles, tal como habíamos visto en el final del episodio 4. Joel se muestra desconfiado, pero así como en el primer encuentro en el juego, él y hace de mediadora. A través de la charla entre los cuatro fugitivos, descubrimos por qué Henry necesita de Joel. Quiere escapar de la zona vigilada de Kansas City, a través de unos túneles de la ciudad. Pero esto no será fácil, ya que hay un problema. Existe la posibilidad de que los túneles estén repletos de infectados. En la ciudad no hay ningún infectado en la superficie, desde que Fedra los encerró a todos bajo tierra. No están muertos, simplemente no pueden salir. De esta manera, logramos entender cuál era el peligro que había en las grietas del suelo, que vimos en el episodio pasado. Esta situación es un arma de doble filo. Por un lado, hay un gran peligro de ser atacado por infectados, pero a su vez garantiza que las fuerzas rebeldes no estén ahí, ya que son conscientes de las amenazas. El vínculo de amistad que empieza a crecer entre él y Sam, es lo que termina de convencer a Joel de tomar la misión. De esta manera, empezamos a ver cómo el personaje interpretado por Pedro Pascal, está dejando lentamente de lado su apatía, y empieza a tener sentimientos similares a los de un padre. A partir de ese momento, las escenas que suceden bajo tierra, son un regalo para los fans del juego. Por un lado, a cada paso que Dan Joel, él y Henry y Sam nos mantienen en vilo, esperando a que un infectado aparezca sin que lo veamos venir, y además conocemos un poco más a los protagonistas. Aquí surge una diferencia con el videojuego. En él, la red de túneles fue creada por un hombre llamado Ish, como un refugio para evitar a Fedra y a los cazadores. Convencido de que el lugar más seguro era bajo tierra, él y su pequeño grupo de amigos podían vigilar los puntos de entrada, y utilizar los túneles como un laberinto para escapar cuando fuera necesario. La serie de HBO retoma la historia de Ish y los túneles, pero la adapta un poco. Cuando los personajes llegan a un pequeño salón escolar, vemos en un dibujo que Ish posiblemente fue un militar que defendía la zona. Esta escena es similar al videojuego, cuando Joel también observa dicho dibujo. A su vez, el lugar donde se detienen los protagonistas, tiene varias referencias a los túneles que recorren los personajes en el juego. No solo las pinturas son muy similares, sino que las reglas de la pared son idénticas a las del videojuego, y hasta hay una adaptación del arco de fútbol. El avance por los túneles sirve para que Ellie y Sam establezcan un vínculo profundo, casi una hermandad. Hasta ahora, Ellie solo había tenido que pensar y preocuparse por sí misma, pero ahora siente que tiene alguien a quien proteger. Esto se potencia aún más, cuando descubren que son fanáticos de la misma historieta, Savage Starlight. Este es un personaje del cómic de The Last of Us, que en el videojuego, tanto Ellie como Sam adoran. La historia cuenta que, en el año 2186, la doctora Daniela Starr descubre la capacidad de viajar más rápido que la velocidad de la luz, lo que da lugar a muchas de sus aventuras espaciales como Savage Starlight. En The Last of Us parte 1, estas historietas son objetos coleccionables que los jugadores tienen que buscar. Tanto en la serie como en el videojuego, Ellie y Sam estrechan lazos por su amor a la heroína de ficción, y se toman muy a pecho su lema, resistir y sobrevivir, que es también el título del episodio. Mientras esperan que caiga la noche para salir de las alcantarillas, Henry le admite a Joel la verdadera razón por la que éste han buscado. Para salvar la vida de Sam, que padece leucemia, Henry vendió a Fedra al hermano de Kathleen a cambio de medicinas. Unos segundos después, Joel sugiere que es momento de continuar su camino. En un salto de escena, pasamos a Kathleen, que, con una charla de algunos minutos con su mano derecha, nos deja claro que ella no es como su hermano, que ella sí quiere venganza. Todo lo relacionado con Kathleen es nuevo, y aunque los que hayan jugado al juego saben que las ciudades estaban plagadas de delincuentes, su reinado de terror en Kansas City se aleja mucho del material original. Cuando todo parece salir bien, Joel, Ellie y Henry Sam logran salir de los túneles, y se encuentran con un francotirador que comienza a atacarlos. La ubicación y la casa son casi idénticas en la serie y el juego, aunque los motivos son diferentes. En el material original, el grupo es atacado por un pelotón de rebeldes que se ven amenazados, y Joel debe ir derrotándolos a todos hasta alcanzar al francotirador. Los creadores de la serie conectaron a la perfección la historia del francotirador y la de los rebeldes, y desde aquí, todo empeora. Joel rodea la casa y llega al lugar donde un anciano está disparando tiros con poca puntería. Mientras intenta persuadirlo de que arroje el arma, se oyen llegar los autos de los rebeldes y comienza la acción. Luego de asesinar al francotirador, pese a no querer hacerlo, los gritos desgarradores de Joel para que corran no son suficientes para oír de Catelyn y sus tropas. Inmediatamente son rodeados y no les queda otra opción más que rendirse ante los rebeldes. Aunque algo extraño empieza a suceder. Joel dispara a un conductor, lo que hace que se estrelle y se dé una enorme explosión que destruye el suelo. Aquí se da el momento que esperábamos desde hace unos días. Una horda de infectados se libera de su prisión subterránea y empieza a atacar. En este punto entendemos y vemos el peligro de los distintos tipos de infectados. Es la primera vez que vemos una cantidad tan grande atacando. Y si ya conocíamos a los runners con su aspecto zombie, a los stalkers con hongos alrededor de la cabeza, y a los clickers que necesitan la ecolocalización para asesinar, ahora conocemos a los blotters. Los blotters son una de las formas más peligrosas de los infectados. Es el más grande de todos y prácticamente imposible de matar. Mientras que en el videojuego los jugadores se encuentran por primera vez con un blotter a las afueras del pueblo de Bill, en la serie vemos por primera vez su potencia cuando uno mata a Perry arrancándole la cabeza de un solo movimiento. Esta es una de las muchas animaciones de muerte si no consigues matar al blotter en los juegos de The Last of Us. Joel intenta proteger a su grupo de los infectados disparándoles con el rifle de francotirador. Otra escena idéntica al juego, aunque no logra evitar que queden enfrentados contra Kathleen. Sin embargo, antes de que ella pueda matar a Henry, es atacada por una joven infectada que muere en el proceso. Esto proporciona una especie de justicia poética para el final de Kathleen, siendo asesinada por un niño después de afirmar que los niños mueren con regularidad, y mostrar una falta de empatía por la condición de Sam. Finalmente, Joel, Ellie, Henry y Sam consiguen llegar a un motel en ruinas y refugiarse. Mientras que los adultos charlan en un cuarto, e incluso Joel los invita a acompañarlos hasta Wyoming, en la habitación Sam le revela su mordedura a Ellie. Ella, sin decir nada, frota un poco de su sangre en la herida de Sam, asegurándole que es inmune y que lo salvará. Esta escena no solo sirve para mostrar la inocencia de la pareja, sino también la esperanza y fe de Ellie en sí misma como la posible cura, aunque también hace que las consecuencias sean aún más devastadoras, ya que sus esfuerzos no funcionarán. En el juego, Sam oculta con éxito a Henry, Ellie y Joel, que ha sido arañado por un clicker, aunque la conversación entre los jóvenes es casi idéntica. Finalmente es demasiado tarde y los chicos duermen en habitaciones separadas, aunque en la mañana Ellie lo encuentra ya convertido y gruñendo. En la serie, a la mañana siguiente Ellie se despierta y ve a Sam sentado en la cama. Al darse vuelta nota que el virus avanzó y él se convirtió en uno más de ellos. Entre gritos intenta atacarla y es el propio Henry quien en una confusa escena le pega un tiro para salvar a Ellie. A los pocos segundos, casi sin darnos respiro, se quita la vida. Y así Ellie y Joel vuelven a estar solos, otra escena desgarradora e idéntica al juego. La triste escena final del episodio muestra a Ellie colocando el tablero de dibujo de Sam sobre su tumba, leyendo el mensaje, lo siento. Esto se deriva del hecho de que Ellie es inmune y comienza a mostrar la culpa del sobreviviente. Al igual que el episodio 3 presagiaba el viaje de Joel a través de la carta de Bill, la muerte de Henry hace lo mismo. Que Henry se quitara la vida da la razón a los comentarios anteriores de Kathleen, diciendo que su mundo giraba en torno a Sam. La historia de Henry y Sam refleja la de Joel con Ellie y Sarah. Con el tiempo, Joel se parecerá a Henry, y es que su mundo gira en torno a Ellie como lo hizo con su hija, lo que provocará que haga lo que sea necesario para salvarla, y preferirá morir antes que estar sin ella. El episodio 5 ha sido fenomenal. Así como sucedió en el tercer episodio, es un gran mérito que la serie consiga conectarnos tan profundamente con los personajes en tan poco tiempo, y nuestros protagonistas no necesitan decir ni una palabra para demostrar su dolor. La forma en que la historia de Henry y Sam rellenó los huecos de los episodios anteriores, las conversaciones que destacan los temas centrales de la serie, y por supuesto la gran secuencia de acción llena de infectados, son sencillamente brillantes. A pesar de lo genial que ha sido The Last of Us hasta ahora, este fue el episodio en el que por fin todo ha encajado, y aún queda casi media temporada por delante. Ahora ha llegado tu turno. Coméntanos, ¿qué te ha parecido el episodio 5? ¿Encontraste más diferencias con el videojuego? Te dejo con un video que definitivamente tienes que ver. Datos y secretos muy interesantes sobre Pedro Pascal, actor que da vida al popular Joel Miller. Gracias por ver, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!